vieron que les dije antes que lo íbamos a hacer exactamente como se hace el bordado tan anego entonces una vez que hice los pétalos en el punto que ustedes saben en el punto relleno estoy ahora haciendo con punto atrás circundando cada pétalo de la flor para esto estoy usando un hilo muy muy finito que tranquilamente puede ser un hilo de coser doble porque este es hilo mouliné que tiene seis hebras y estoy usando solo dos tranquilamente podrían reemplazarlo por un hilo de coser hacemos el punto atrás que ustedes ya conocen pero lo vamos a repasar entramos salimos y salimos donde terminó el punto anterior teniendo en cuenta que siempre la hebra nos tiene que quedar del mismo lado en este caso yo lo estoy poniendo en el lado derecho entonces entramos hacemos una puntadita salimos donde estaba la anterior y tiramos y así vamos circundando todo el pétalo cada uno de los pétalos para que nos quede bordeado de negro que no solamente queda muy lindo sino que también emprolija el bordado cuando a veces en el relleno nos van quedando por ahí algunos puntitos más blancuzcos esto lo rellena, lo empareja y queda muy bien, queda muy bien terminado bueno, ahora vamos a hacer la corola de esta flor fíjense la vamos a hacer con el punto que ustedes ya vieron que nosotros le llamamos el punto pistilo es decir que tomamos la punta de la aguja le damos tres o cuatro vueltitas yo le voy a dar tres porque esta lana es bastante gruesa y pinchamos en el mismo lugar uno dos y tres ¿si? y acá pinchamos y tiramos de esta lana para que pase la aguja y nos quede el nudito ¿si? bueno, vamos a hacer uno de estos uno al lado del otro hasta cubrir toda la corola de la flor entonces lo repetimos uno dos tres pinchamos tiramos del otro hilito ajustamos y sacamos la aguja por debajo con cuidado para que no se nos haga nudo ahí tenemos dos vamos a hacer otro que quede bien al ladito de uno del otro para que quede cubierto y hacemos lo mismo uno dos tres vueltitas pinchamos y tiramos del hilo despacito ¿ven? así vamos a cubrir toda la corola fíjense que lindo que quedó con el bordecito negro que prolijo queda y con estas con estos nuditos en la corola va a quedar muy bonito ahora vamos a seguir con con las ramitas y las hojas y para eso elegí un verde flúor saben ustedes que todos los bordados mexicanos para todos los bordados mexicanos se utilizan colores muy fuertes colores que no son los que habitualmente utilizamos en los bordados pero en este caso que dijimos que íbamos a hacer una pieza bien mexicana vamos a usar los colores que usan ellos así que aquí estoy haciendo un punto pasito o el punto hilván o el punto rayita como lo quieran llamar que es ir hacia adelante y volver hacia atrás y pinchar en el mismo lugar donde terminó el punto anterior este punto es muy muy sencillo si bien queda lindo y luce es muy fácil de hacer salimos un poquito más adelante volvemos y pinchamos donde terminó el punto anterior así vamos a hacer los tallos o las ramitas en este caso son ramitas más que tallos y luego vamos a hacer otro punto para para las hojas bueno finalizada la ramita vamos a hacer la hoja salí con la hebra en la punta de la hoja vamos a hacer un punto largo luego vamos a salir bien al ladito de donde sacamos donde pusimos la primera hebra ahí pinchamos en frente y sacamos la aguja en el medio bajamos repito salimos al lado de la hebra anterior al ladito vamos en frente justo en frente pinchamos ahí en frente y sacamos la aguja en el medio justo en el medio y tenemos precaución de que nos quede el hilo por debajo de la aguja que se haga el arito ¿si? repetimos vamos abajo pinchamos al lado de la hebra anterior pinchamos en frente sacamos la aguja por el medio por el medio y tiramos cuidando de que nos quede el arito para que forme las nervaduras de la hoja vamos abajo siempre tenemos que ajustar abajo después de cada punto porque si no se nos va a desarmar vamos aquí al lado pinchamos en frente y volvemos al medio y acá vamos para abajo porque ya terminamos la hojita ven que queda la forma como de las nervaduras de una hoja vamos a ir a la hoja de al lado para volver a hacerlo para que les quede claro pinchamos pinchamos acá en la punta y hacemos un puntito más o menos largo luego salimos aquí al costado vamos justo en frente justo en frente y luego traemos la aguja aquí entonces el hilo uy aquí se enredó suele suceder el hilo nos tiene que quedar siempre la aguja tiene que quedar en el medio del hilo para que cuando nosotros tiremos nos haga el arito y vamos abajo así volvemos a hacerlo acá al lado pinchamos en frente sacamos la aguja por abajo y la subimos en el medio en la mitad de la hoja y ahí tiramos si ahí nos quedó bueno así continuamos hasta terminar toda la hojita vamos a hacer la flor de enfrente de la que hicimos recién en vez de hacerla en punto relleno lo vamos a hacer en punto festón entonces entramos en frente en el borde de la corola salimos en el otro extremo donde tenemos marcada marcado el pétalo y tiramos siempre teniendo en cuenta que el hilito quede debajo de la aguja entramos en el borde de la corola salimos donde tenemos marcado el final del pétalo tiramos sostenemos el hilo para que nos quede abajo y se haga el arito fíjense que este punto nos deja un borde muy lindo de terminación repetimos entramos en la corola salimos en el borde del pétalo y tiramos así vamos haciendo esto tiene la ventaja que como nosotros vamos poniendo la aguja según el dibujo el el bordado nos va a quedar perfectamente donde teníamos marcado el diseño porque ven vamos levantando de acuerdo a la forma del pétalo entonces y aquí ya lo vamos terminando entonces hacemos una y y una más cortita para marcar donde termina este pétalo ven y queda perfectamente diseñado el borde entonces ahora que hacemos vamos abajo para empezar el pétalo siguiente siempre tenemos que ajustar cuando vamos a empezar el pétalo siguiente en este caso fíjense que el pétalo tiene es mucho más pequeñito ahí en ese borde que todo lo que circunda el pétalo entonces nosotros vamos a ir encimando puntadas para poder completar el pétalo en su totalidad si empezamos ahí y vamos encimando acá adentro en el en la corola y vamos extendiéndonos en el borde del pétalo tiene que estar bien cerquita un punto del otro para lograr el efecto que tiene el punto festón ven para que nos quede bien bien circundando el borde bueno finalizada la la florcita esta con el con el punto festón hicimos el con negro como habíamos hecho en el anterior y punto atrás y las mismas la misma terminación en la corola que habíamos hecho en la flora anterior bueno por este video vamos a terminar aquí continuaremos con la calavera en el próximo si les gustó me dan un like y los espero en el próximo video muchas gracias